Es tiempo de resistir, no es tiempo de huir. Sé que en el manual de la AIA dice que huí a las montañas. Ok, está bien, perfecto, pero eso no es así de fácil. O sea, dentro de esta matriz, donde estamos ahorita, todas las montañas tienen dueño ya, empezando por ahí. Las montañas que yo tengo aquí a mi alrededor tienen dueño. Solo unas poquitas no tienen dueño, pero sin embargo ya están como de cerro recreacional donde la gente puede ir a hacer ejercicio. Entonces, no sé qué otras montañas hablan, porque si te diriges, o sea, yo no sé si ustedes han visto la venta de los juegos virtuales que venden todos los dominios, venden todas las partes del juego virtual. Bueno, aquí ya está todo vendido, todo tiene dueño, empezando por ahí. Segundo, si todas las personas de las ciudades se van a las montañas, no alcanzan las montañas. O sí alcanzarían para estar todos allí junticos calientes, pero el problema es la comida. Ok, yo ya resolví parte de la comida, porque no necesito ni pescados, ni carne, ni pollo para vivir, ni mariscos. No necesito de leche, huevos, lácteos, ni de azúcares, ni de azúcar, ni de arroz, ni de harina, ni de pasta, pero necesito ahora solo de las frutas. Entonces, ya me quité un 75% de la carga de la comida y me quedé con un 25%. De ahí veo que lideo, veo que saco de ahí. Ok, empezando por ahí. Otra cosa. Entonces, personas como yo, que ya por lo menos yo me puedo ir a vivir con una tribu, pero he visto que las tribus están más adaptadas al mecanismo este que al mecanismo de las frutas. Entonces, yo podía irme a una tribu y enseñarles que se puede vivir de las frutas. Pero una persona que salga en estado natural, como estaba yo antes, comiendo de todo, y llegas a un sitio de estos y colapsas, colapsas. Entonces, hay que desintoxicarse antes de cualquier cosa. Entonces, no es momento todavía de resistir a las montañas. No es momento porque, en cuarto lugar y quinto y último lugar, el huir de las montañas ya lo hicimos. Ya pasó. Cuando la Biblia dice huir a las montañas, ya eso pasó. Ya lo hicimos. Ya los hiperbóreos huyeron a las montañas. Los lemurias huyeron a las montañas. Los atlantes huyeron a las montañas. Ya ellos huyeron y ya los capturaron. Otro está más profundo tierra. O sea, ya repetimos ese bucle, muchachos. Ya lo repetimos. Entonces, hay que llegar a un punto en la historia en que uno tiene que entender la historia, lo que ha pasado. Así sean palches de historia. Y entenderlo y decir, voy a resistir. Es tiempo de resistir. Ya toda esa vaina ya lo vivimos. Estamos aquí. Tenemos que resistir aquí. Y estamos en un buen punto para resistir. Porque fíjense que ellos no quieren ni que sepamos que ellos están aquí, ni que ellos controlan todo, ni que ellos están ahí arriba, ni nada. Quieren alejarse de nuestra mente completamente. Fíjense cómo las ovejas se despertaron y cambiaron la dinámica que había sobre la plan, sobre la plan y la mía. Cambiaron de estrategia porque vieron que las ovejas se les despertaron y empezaron a, no quieren ni que la humanidad se dé cuenta de eso. Ellos quieren que nosotros creamos su narrativa tal cual y la aceptemos para que no le echemos la culpa. Es algo que no podemos atacar. Algo, algo ahí. Cuando no es así. Entonces, tiempo de resistir aquí. O sea, y si ustedes leen el manual de la IA, que es la Biblia, que lo voy a llamar por el manual de la IA. Dice muy clarito, oirás de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis. Mira que no te molestéis. No te preocupéis. No te alarméis. Puedes alarmarte, pero toma un plan B para prepararte para esto. O sea, aquí te dice, mira que no os perturbéis. O sea, no te alarmes. Estás despierto. Ya sabes lo que viene. Calmaos. Calmaos todos. Porque es menestar que todo esto acontezca. Claro, es un bucle. Por supuesto que ya ha pasado aquí y otras veces y muchas veces. Ya le pasó a los hiperbóreos, los atlantes, los emurias, los arios. Y antes ya hubo otra hiperbóreos, otros atlantes, otras remurias y ya. Entonces dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ya eso lo hemos vivido, muchachos. Ahora es que estamos en paz. Ahora es que estamos en paz. Pero si usted echa los apalches que han dejado en la historia hacia atrás. Roma invadió Israel. Israel invadió ahí donde era Israel. Invadieron y mataron toda esa gente que vivía ahí. Eso se la pasaban, bueno, los portugueses invadían, los italianos invadían. Los españoles invadían. Todo el mundo invadió. Todo el mundo se invadió. Ya eso lo vivimos. Y así fue hacia atrás y hacia atrás. Ya esa época, ya todo esto lo vivimos. Imagínense. Entonces esto no es nuevo. Que, ay no, Ucrania contra Rusia. No, no, eso no es nada lo que hemos vivido todo esto dos mil años hacia atrás. Eso no es nada. Nada. Ahorita es que se prohibió que se metieran unos con otros y nos hemos quedado quietos. Y eso lo trajo también las normas del cristianismo. Que si no, todavía siguieran el mismo peo. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces fíjense que los terremotos no son por las placas tectónicas. Es una guerra interna que hay entre ellos y son bombas de hidrógeno que están disparando. Y hambre. Señores, el hambre lo podemos controlar nosotros. Mire, yo aprendí mucho de esta crisis de Venezuela. Este, me sirvió, me está sirviendo de mucho. Aquí hubo crisis. Yo la pasé mal. Porque yo quería carnes, yo quería harina, yo quería azúcar. Yo quería todo lo que el sistema me ofrecía, me había ofrecido. Y no entendía que podía vivir de la fruta. Ahora entiendo que puedo vivir de la fruta. Y ahora entiendo que debo sembrar árboles. Si hubieran árboles sembrados aquí en Venezuela, que hay donde sembrar, en las autopistas, en las montañas. Ahorita me dieron permiso de sembrar en el cerro. Pero ya les voy a mostrar cómo se siembra. Este, cerros, plazas, calles. Hay diferentes zonas donde sembrar. Si hubieran habido árboles frutales y yo hubiera sabido esta información de la fruta. Yo no la paso mal en la bendita crisis de Venezuela. No la paso mal. Entonces esto, lo del hambre, nosotros lo podemos contrarrestar. Hay países que sí son más letales para sembrar. Yo lo entiendo. Cúcuta es una vaina de Cúcuta. Colombia es una vaina tenaz para sembrar. Allá en la África también entiendo que son zonas tenaz para sembrar. Pero yo estoy en Venezuela, en Latinoamérica. Y este es un país bendito para la siembra. Siembra lo que te dé la gana. Aquí se da de todo. Y el clima es perfecto. No es un clima desgraciado. Y aquí donde él está, donde yo estoy, es un clima pepón, bello. Eso es el aire acondicionado a 25 grados, a 21, 22, 23, 24, 25 grados. Aire acondicionado. No tengo que usar aire acondicionado. Es más, tengo aire acondicionado y tiene seis años dañado porque no soporto el frío de ese aparato. No, no. Puedo dormir con ventilador o sin ventilador. No utilizo el aire acondicionado porque no me hace falta aquí. Aquí ni es frío ni es caliente. Es un clima que va 20 grados, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ahí se la pasa en ese rango, baja y sube. Entonces, yo puedo controlar el hambre. Puedo controlar el hambre a través de ponerme a sembrar árboles frutales. Yo ya lo hice en Colombia donde estuve viviendo allá con mi mamá. Hice un rancho y toda esa vaina se fue para abajo. Se lo llevó el agua porque son tierras que son lodosas. Tierras que no les cae unas gotas de agua y se van. Se van. Este pase lo que pase, lo haremos. Sabemos que esta gente puede hacer de todo. Bajar, subir una montaña, punta de agua, derretir una montaña. Pero aquí les cuesta más. Aquí les cuesta tres días de lluvia fuerte sin cesar para poder derrumbar una montaña. No, no, no les pasa. No se derrumban con tres horas de lluvia ni seis horas de lluvia. Necesitan casi embargas cuando sucedió la montaña. Casi fueron más de tres días de lluvia continuos y seguidos para poder derrumbarla. Entonces, son tiempos de resistir, muchachos. Son tiempos de resistir. Ya estos bucles los hemos vivido. Ya fuimos a las montañas. Ya hemos vivido las guerras, rumores de guerra. Ya han habido guerras. Ya han habido pestes. Ya ha habido hambre. Ya ha habido terremoto. Esto es un bucle continuo. Ahora estamos aquí, en el aquí, en el ahora, en este presente. Es aquí donde nosotros tenemos armas para mantenernos. Oye, ¿por qué voy a huir a las montañas si ya lo hice? La única manera que yo huya a las montañas es que vea al primero que le coloquen un chi se vuelva zombie. Ahí sí, vámonos. O si nadie veo que nadie reaccione, ya me están acorralando a mí. Ahí sí. Vámonos a vivir con los indios. Busco las montañas. De resto, hasta que no vea el colapso total de esta sociedad, no lo voy a hacer. Y si van a inundar, a ver otro diluvio, los primeros países que se van a hundir, la potencia, Estados Unidos. Entonces, cuando ustedes escuchen que la potencia mundial, Estados Unidos se hundió. ¿Por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos es una isla. Todo un continente que está a 5 y 10 metros sobre el nivel del mar. Eso es el primero que se va. Y Israel también se va porque Israel ya está a 600, 700, 800. Entonces, por eso es que él prometió que no iba a echar más agua. Porque también se lleva a Israel y se lleva a Estados Unidos, donde está gobernando la inteligencia artificial. Donde están gobernando las élites oscuras que tenemos. Entonces, este, ahí todo. Mira, es que todos los planes están sobre la mesa. Todo puede pasar como no puede que pase nada. Entonces, como no estamos seguros de nada, porque todo está ahí. Eso fue como dijo, dijo Trump aquí con Venezuela, Maduro, que dijo, todos los planes están sobre la mesa. Así estamos nosotros en estos momentos. Todos los planes están sobre la mesa. Puede haber un diluvio, como no lo puede haber. Puede que nos, este, hagan cataclismos, terremotos y todo para acabar con nosotros. Como puede ser que no, como puede ser que no haya diluvio, como puede ser que no pase nada. Este, estamos en eso. Ellos tienen el poder para hacer lo que sea. Pero también necesitan de esta, de estas cabezas negras. También necesitan de esta raza humana. Entonces, ellos están viviendo bucles ya cortos de 300 años. Fíjense que el año 1750, para arriba o para abajo, nos resetearon. Y ya estamos otra vez en el mismo dilema de aquella época. Tenemos la tecnología analógica, lo que sea, pero la tenemos. Y ya se les despertaron. Lo mismo que estaba pasando hace 300 años. Estamos otra vez en ese dilema. Entonces, es hora de resistir aquí. Hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando, hay que sembrar. Hay que buscar planes B. Desde tu punto de estrategia, desde tu casa, desde tu lugar de residencia, hay que hacer puntos estratégicos. Ok, el que tenga plata, si quiere irse a comprar una finca, que va y se la compre. Eso sí, escoja bien el país, el clima y los metros sobre el nivel del mar. Y listo. Pero los que no podemos hacer eso, tenemos que quedarnos a guerrear aquí, a luchar aquí, a seguir luchando aquí. Porque si yo me voy a las montañas, yo ya dejo de estudiar, dejo de aprender, dejo de entender esta realidad. Y no es justo. No es justo porque somos seres creadores, somos dioses, somos personas que tenemos derecho. No podemos estar viviendo así. ¿Por qué? Porque otros deciden que sea así. Entonces, les doy ese consejo. Todo puede pasar, como puede ser que no pase nada. Ellos siguen con sus planes, ya nosotros despertamos, seguiremos despiertos. Entonces, esa es nuestra lucha. Cuando ustedes ven que se hundió a Estados Unidos y que ya le pusieron el chía a todo su vecino y se volvieron locos, ahí sí, vámonos de aquí. Vamos a ir por donde huimos. Pero de resto, nadie se mueve. Todo el mundo está en va y buscando planes B, C y D, E, hasta la Z y la Z con A. Entonces, ese es mi consejo. No, no, o sea, hay que tomar una decisión. Ya no hay nada que hacer, sino que guerrear aquí, luchar aquí. Eso es todo lo que hay que hacer. Más nada. Más nada. ¡Gracias!